Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tenías cita? ¿Vale? A ver, dime tu nombre y tus apellidos, por favor. ¿Qué edad tienes? Vale. Voy a buscarte. Vale, aquí estás. Bien, aquí pone dolor de estómago por nervios. Vale, primero de todo, decirte que en nuestro estómago existen millones de neuronas. De hecho, el intestino es el encargado de proporcionar el 90% de la serotonina. Ya sabes que la serotonina es esa hormona que nos provoca que tengamos un buen estado de ánimo que nos da felicidad. Y bueno, cuando tenemos niveles elevados de estrés, pues la serotonina disminuye. Entonces, bueno, de hecho, se le considera, hay quien considera al estómago el segundo cerebro por todo esto. Así que bueno, es muy normal que cuando tenemos nervios y cuando tenemos, por ejemplo, algún examen o tenemos que preparar algo, que tenemos poco tiempo o cualquier cosa, ¿no? A lo mejor tenemos bastante tiempo, pero vamos así y nos ponemos nerviosos con cosas que sabemos que podemos hacer, pero a veces pasa. Vale, entonces, lo que te recomiendo es que cuando sientas que tienes este dolor de estómago, tomar unas infusiones. Por ejemplo, las infusiones, por ejemplo, la manzanilla, bueno, es muy buena para todos esos dolores estomacales, también dolores menstruales, ayuda muchísimo a relajar. Por ejemplo, por ejemplo, la menta polio, la menta polio, también es muy buena para todo el tema del estómago. El hinojo, cuando, yo que sé, el hinojo, cuando tenemos gases, porque a veces también se producen gases cuando tenemos nervios. Y entonces el hinojo es muy bueno para rebajar esa cantidad. Así que bueno, yo te recomendaría que probases hacer infusiones Te puedo explicar si no sabes cómo se hacen Simplemente tienes que hervir agua y colocas la infusión en el agua, esperas unos minutos Y de hecho el agua se va a ir poniendo del color de la infusión Así que ya aproximadamente con 5-10 minutos suele ser suficiente Y bueno, existen diferentes tipos de infusiones, las tienes en bolsitas O también existen directamente la planta como tal, seca A ver si cuenta cuenta otro síntoma Dolor de cabeza Sí, sí, también es muy frecuente Cuando estamos pensando mucho Cuando tenemos precisamente muchas cosas en la cabeza Todo eso se acaba acumulando Y muchas veces suele ser por la zona frontal Es donde más se acumula Los laterales, bueno la parte frontal también Suele ser estas partes así Como una diácema La corona Y bueno, es muy frecuente Y para ello pues te recomiendo unos leves, muy suaves, masajitos Te puedes hacer Tanto en la zona de la frente Que tú notes que te vas descongestionando un poquito ese dolor A veces también esta parte A veces también esta parte se nos acaba pues Eh, congestionando Y se queda pues también más tensa Y también hacer así un poquito de un masaje De algo suave Luego la mandíbula También hace que Que nos dé más presión Toda esta parte de aquí Entonces destensar también la mandíbula Dándote un masaje Y por la zona de la nuca También Y bueno Es muy normal Tanto los dolores de tripa De estómago De cabeza De debilidad muscular Tanto los pies Muchas veces también te duelen A veces porque Tienes Todo tan 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 tenso Que pues Y bueno Para el dolor de cabeza Te recomiendo Que bebas agua Porque bueno Tenemos que beber como una media De un litro y medio o dos Aproximadamente Para que nuestro organismo Funcione mejor Unos ocho vasos de agua Una cosa así Si no te apetece Que sea agua Lo mismo Puedes utilizar infusiones Que te puedo comentar Cuáles son buenas Para el dolor de cabeza La tira Y La pasiflora Son unos Analgésicos naturales Porque tienen Una función De relajarte Y la verdad Y la verdad es que Me funcionan bastante Bastante bien Y la verdad es que Que te encuentres mejor Desde ahora mismo Me vas a acompañar Y vamos a hacer Una manzanilla ¿Vale? Así que mira Es muy fácil Y la verdad es que F zoo Que te encuentras ... Ahora te encuentras Es una persona Que te encuentras Con Unas Unas Suza Unas Es Unas Unas Bien, y ya para rematar y estar mucho, mucho mejor, vamos a hacer un ejercicio de respiración consciente, porque si muchas veces no somos conscientes, aunque se haga de manera autónoma, respiramos no tan adecuadamente como deberíamos. Entonces, vamos a ver, puedes tumbarte o puedes quedarte sentado, como quieras. Empieza a inhalar por la nariz, 5 segundos. Y manténlo durante otros 5 segundos. Y ahora expulsalo suave, 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 hasta que te quedes sin nada de aire. Y mantén, mantén, todavía no cojas aire, manténlo. Vuelve a inspirar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y manténlo. Y expulsa, 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 expulsa. Muy bien. Vuelve, vuelve a hacerlo. Las veces que te haga falta. La respiración es tan importante. Tenemos que tener momentos en los que, aunque sean 5 minutos, dedicarnos a nosotros y a nosotras a estar conscientes de que podemos tener ese tiempo para tranquilizarnos. Es mejor que cualquier medicina el dedicarnos tiempo. Así que bueno, espero haberte ayudado, aunque sea un poquito. Y bueno, que duermas y que descanses mucho. Adiós. Gracias.